Soy la diputada Juana María Juárez López, quiero hacer una cordial invitación a todas las mujeres que militan en Morena, las que son simpatizantes de Morena y a la ciudadanía en general, que quiere asistir al evento el próximo 12 de marzo en el Club de Periodistas. Es un evento de la Secretaría de Mujer Estatal y será un placer que nos acompañen para continuar en esta lucha de género.